Cordial saludos amigos agricultores de papas de toda Colombia. Sabían que Singenta tiene un producto que se acomoda al manejo tradicional del cultivo de papa para el manejo de gota, que no se lava, no se corta y se puede usar de principio a fin. Y en menos de un año se han cubierto más de 12 mil hectáreas de papa, se han utilizado más de 82 mil canecas y cerca de 12 mil agricultores lo han utilizado. Es Carial Opti. Acompáñenme hoy a ver un día de campo en el cultivo de papa manejando Carial Opti. Bienvenidos. Buenos días. Mantengámonos conectados y vamos a ver uno a uno estos grandes beneficios de Carial Opti.